¡Bienvenidos! Hoy jugamos con Among Us en Stickman Party. ¡Vomenzamos! Vamos primero con las skins. Vamos a ponerle algún colorcillo por aquí. Vamos con el tanque. Un helicóptero esta vez. Vamos a poner los muñecos Among Us. A ver qué nos hemos pasado. Está aquí. Y los efectos. Bien, amarillo. Segundo resflaje. Resflaje de rojo. H. Perfecto resflaje. Cuarto y último que hasta va a hacer. Vamos a ponerle un verde. Vamos a ponerle un verde. Mannera, bueno, nuestro arme está en soldado. Vamos a ponerle un verde. ¡Pero, bueno! Ahora, tenemos un verde. Vamos al palo describe este verde. Levantamos bien un verde. Al除его por son el verde. Eja una pasión. ¡Ejar, de acuerdo! ¡Ú, güér o latonineve si mismo هنا lo en el proceso. Pe pop hablar así. ¡Suscríbete! ¡Genial! Como siempre no olvidéis suscribiros y apoyarme con vuestro like ¡Go! ¡Suscríbete! 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 ¿Quedamos ver los segundos! ¿Quedamos ver todas vos queriendo unacuinarla? ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chao!